Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día Yo ando despierta tempranísimo porque le cociné a Peter Para que se lleve al trabajo, hoy le voy a cerrar Así que todavía está en la casa, mi mamá llega hoy a las 6 y media Si no es que se retrasa, creemos que no Pero estoy haciendo unas cositas por acá y me voy a poner a trabajar No he ido a entrenar chicos, no sé por qué, pero no siento como esa motivación, ¿saben? No sé por qué, pero bueno, ya probablemente la próxima semana empieza otra vez Y nada, voy a llamar a lo de mi dentista La limpieza hay que hacer cada 6 meses, la normal Pero la profunda lo deberías hacer cada año Es el que te sale sangre y todo Pero yo como ya me lo hice, entonces ya sería cuestión de limpiármelo y todo eso Y bueno, que me arreglen mis dientes Qué lástima porque prácticamente voy a tener que volver a apagar Para que me arreglen mis dientes otra vez chicos Porque ese señor, malísimo Este diente me sigue, no puedo morder de este lado Entonces este diente me sigue doliendo Y ahora me doy cuenta cuando como las uvas Que me duele el diente Él me lo hizo muy hundido Entonces yo pensé prácticamente que como que no me lo hizo Pero Peter me lo hizo y me dice que sí Entonces vamos a ver Pero bueno, me voy a poner a editar Quería pasar a saludarlos, a desearles un bonito día Bueno mis chicos, terminé de editar Ya se guardó, ahora lo voy a subir Terminé de comer, comí delicioso, comí lo mismo Es por eso que casi nunca, ya casi no les muestro que me como en la mañana ni en la tarde Porque prácticamente me como siempre, siempre, siempre me estoy comiendo lo mismo Ya que estoy obsesionada con mi avena Y también me gusta mucho el desayuno Así que por eso es que yo siempre como eso De desayuno Y cuando voy a entrenar pues me voy Y ya cuando regreso me como el desayuno Por eso les digo más que todo como brunch Porque es como a las 12 y piquito que me lo como Entonces nada, me lo terminé de comer ahorita Voy a terminar de ver mi novela Porque todavía es temprano, son las 12 y piquito Y pues voy a meter a bañar a estos loquillos Porque los tengo que bañar Y van a ver el montón de ropa que tengo que poner Y pues a esperar a que llegue mi mamá Y pues a hacer algunas diligencias pues con ella Ya bañaditos Miren lo que le encanta hacer este ochito Lo dejo ahorita, no me importa porque Esto ya saben, lo voy a mandar a limpiar profundamente Y esto lo puedo limpiar Y esta corita también está medio mojadita Pero ya se seca rápido Así que ya terminé de bañar estos loquillos Ahorita voy a poner toda la ropa que ya van a ver O sea, miren toda la ropa que me toca poner Casi no lo ven, pero miren, así Así que bueno, vamos a ponerlo Miren la ropa que ya van a ver Miren la ropa que ya van a ver Llegó a tiempo el avión Bueno, no llegó a tiempo, perdón Salió a tiempo el avión de mi mamá Así que quiere decir que va a llegar a tiempo Va a llegar eso de las seis y media Si no me equivoco Así que pues de ahí a lo mejor comemos algo Vamos a ver Pero esta que está acá se va a hacer De comer chicos Sí señores, me voy a estar haciendo unas crepas Y me pongo el hiper rapito a la cocina de acá Si se preguntan cómo me hago las crepas Se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información Y me lo voy a estar haciendo con leche condensada No sé si echarle fresa, vamos a ver Pero con leche condensada 100% Listo Miren mis deliciosas crepas Así que se están comiendo muy buen provecho No leche fresa, me lo voy a comer así con leche condensada Chicos, miren lo que hice Estuve viendo esto A ver si de verdad funciona Esto es el liquidito ese que uno utiliza para limpiar Dice que utilices el potecito viejo que está ahí Y bueno, ya les contaré si sirve o si no sirve Pero por mientras tengo que llamar a mi seguro Porque no sé si ayer Oh, creo que no llamé Me dijeron, me llamaron ahorita para confirmar mi cita Y me dijeron que llamara a mi seguro Para que me pusieran el nombre de mi doctor ahora Entonces voy a hacerlo ahorita Lo bueno es que ellos siempre contestan súper rápido Y ayudan muchísimo Me encantó mi seguro de ahorita Porque puedo incluso ir para CVS Creo que les comenté o no Bueno, puedo ir para CVS Cosa que voy a estar haciendo la cita para ir el viernes Para hacerme el chequeo anual Que uno se tiene que hacer como mujer Ok, chicos, me voy Ya llegó mi madre Así que la voy a ir a buscar Acabo de llegar Y bueno, estoy pensando a ver si Vamos a comer all you can eat Vamos a ver Ya llegamos acá al aeropuerto Oh my God, chicos Tengo 8% de batería nada más No puede ser Pero bueno, ya llegué por acá Ya llegó mi mamá Vamos a comer aquí Que llevo muchísimo, muchísimo tiempo sin comer Y siempre vengo es con mi mamá ¿Cuándo fue la última vez con? ¿Cuándo vine? ¿Hace cuánto? El año pasado ¿El año? No, mentira ¿Cuándo fue? En febrero El año pasado Creo El año pasado Así que vamos a comer aquí en Nine Spices Aquí nos sentaron Y bueno Ya saben Mira, ya hoy llega Uy, mi pasta favorita Qué delicioso Bueno, ahorita nos tienden Y nos trae la sopita Mi mamá me va a agarrar la carne Que esta es la que me gusta a mí A ella le gusta el lamb A mí no me gusta eso ¿Quién? Chipi, chipi No ¿No es chipi? Almeja, almeja Almeja, dice Dios Así que bueno Aquí es De que tú agarras Y vas comiendo Y así Es como el Korean BBQ Mi niña nos trajeron La sopita Mis cangrejos Mira el cangrejo, Pou Así que vamos a comer Esta delicia Vamos a ver si Ocho reconoce A mi mamá Ocho Ocho Cora Ocho 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 Mira, Cora Mira, Cora Te está saludando ¿Por qué? Qué amor Cora, Ocho 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 Mira, Cora Buenos días, chicos ¿Cómo están? Feliz día Por acá Ya bañadita A las 10 de mi cita En el doctor Así que Voy a hacer algo De desayunar Y pues nos vamos Queda aquí mismito 6 minutos Porque queda en UCF Así que nada Voy a hacerme el examen de sangre Y a preguntarle Que a veces Es como el ligamento Que cuando agarro algo Como que se me queda atascado ¿Me entienden? Y también Que Ah, creo que les comenté Que de repente me salió Como esta manchita Que Ni idea ¿Qué será? Y Ah, lo voy a también decir Porque la hermana de Pitera Me dijo Que le dijera Que Que me diera Como una inyección Que lo que se pone Son esteroides Para bajar Los que loide Yo soy una persona Que hace que loide Lamentablemente Así que voy a aprovechar A preguntar todas estas cosas Espero que ya sea chévere Escuché que dijeron que sí Leí las reseñas Y dijeron que sí Pero bueno Voy a hacer avena Para mí Y para mi mamá Y bueno Cafecito Así que feliz día Feliz jueves Bueno chicos Terminamos de comer Mi mamá le encantó Mi avena Y yo chicos Que tonta Que imbécil soy Yo lo tenía que comer Ahora no me voy a poder Hacer el examen de sangre Ahora voy a tener Que hacer otra gacita Ya que Ya comí Ya me tomé mi café Pero bueno Me voy a arreglar Porque ya en En 20 minutos Después nos tenemos que ir Pero bueno Quería comentarles eso Que yo de tonta Comí Ya llegué aquí chicos Espero no me vayan a devolver Porque la hermana de Pitera Me dijo que Me pueden devolver Vamos a ver Qué me dicen Bueno me toca llenar Todo este papel Porque como es Mi primera vez aquí Tengo que llenar esto Bien aquí estoy chicos Grabando con mi teléfono Porque seguramente No puedo sacar mi cámara Bueno chicos Ya salimos de acá Vamos ahorita Tengo hambre Vamos para los chinos Vamos a los chinos Mi mamá va a hacer Un poco de comida Bien rica Y bueno ya salimos de acá Mañana tengo que hacerme Los exámenes De la sangre Tengo que ir para Como el radiólogo Y todo eso Porque la doctora Piensa que yo tengo tiroides Pero de De flacura Entonces pues Mañana vamos para allá Y tengo que hacer la cita Para el card Para el reado ¿Cómo es? Reado ¿Cómo es? Radio Para el radiólogo Entonces Nada mañana voy No como Hice la cita bien temprano Porque como yo me paro temprano Para Para poder ir Sin comer Y tengo cita En una semana ¿Verdad? Al 27 Otra vez con la doctora Una doctora excelente Chicos Le voy a dejar el review Mi mamá estaba impactada ¿Verdad? Mi mamá estaba impactada O sea buenísima Le voy a dejar una buena reseña Súper detallista Súper detallista Con cualquier cosa Cualquier cosa que tú le preguntes Te responde ¿Verdad? De todo Y bueno Muy 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 buena Muy muy buena Así que bueno Vamos a ver qué pasa Ya mañana Ah pero el resultado Te lo dan en cuanto No sé qué te dijo No este Cuando te hacen el examen de sangre Como en un día En un día No el mismo día Ah sí Si me lo hago temprano sí Si me lo hago temprano sí Así que bueno Vamos a ver qué pasa Pero vamos a ir ahorita A donde los chinos Oh miren chicos Y hablando de eso De lo de la flacura A mí no me molesta estar así Primero que nada Y también quiero decirles Porque muchas personas Me faltan el respeto ¿Me entienden? Ay que estás flaca Porque sufres de Bueno No puedo decir esas palabras Porque YouTube Me lo cancelan Pero me lo dicen Como de mala manera Nunca Obviamente yo no sabía Que tenía eso Por eso puede ser Que esté así de flaca Y es por eso Que también siempre les digo Estoy comiendo para engordar Entonces me molesta mucho Que la gente venga Y me esté acá al rato Diciendo Ay que estás flaca Que no te ves bien así Que no estás saludable Cuando yo les digo Que estoy comiendo Para poder aumentar Un poquito de peso Aunque no me siento mal así Pero bueno Vamos a ir a comer Bien delicioso Mi mamá está hablando Con mi hermano Y nosotros siempre pedimos esto Es una delicia chicos Y pedimos el fa Ah por cierto Este es el único lugar Que tiene esto Y vamos a pedir de fa El número 50 Este que trae tripas Y un montón Y un montón de cosas Miren chicos Lo que vamos a comer Este es nuestro favorito Wow Y bueno Esto es para el fa Miren ahí está nuestro fa Mi mamá también pidió lo mismo Así que se están comiendo Buen provecho Bueno chicos Vamos a ir a comer A postres Porque siempre hay espacio Para el postre Ya ordenamos Y pedimos este pescadito Que es delicioso Y ahora nos vamos a sentar Miren lo que siempre como Ya saben ustedes Uwe con boba Y estos pescaditos Que son demasiado Demasiado ricos Vamos a ir a Ay French Porque cuando mi mamá Está acá Pues me hace cosas chinas Mi mamá me va a comprar de esto Para mis ojos Aunque ya están jodidos Este 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 Mi mamá tiene que ver Porque miren Les voy a explicar Hay unos que son falsos Hay unos que vienen de China Normalmente las cosas de China No Los que son de donde puedo De Taiwán De Taiwán Taiwán Son mejores Entonces Mi mamá dice que este Son pintados Teñidos Esos si son naturales Entonces son originales Esto tiene que ver Tiene un puntico Este blanco Porque es de De Semillas No No Semillas Que yo me he dicho Mira 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 Azúcar No Es de colágeno Pero vegetal Ah Colágeno Vegetal Wow Ah sí Pero es de Esto me encanta El Tongku Se llama esto Tongku Pero estos son Mushrooms Chinos Bien buenos Anticancerígenos Creo que se los he comentado Y le vamos a agarrar este Tongku Se llama Tongku ¿Cómo es que se llama? Tongku Keiji 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 Ah Mi mamá dice que Que los latinos tienen Pero bueno Uh Esto le gusta a mi mamá Mira Ah sí Colágeno Dice mi mamá que eso es colágeno también Pero mi abuela toma uno ¿Qué? Tiburón No Baba de ave Buenísimo Luego vamos a comprar estas masitas Para hacer Dumblings Y les voy a estar mostrando Les voy a hacer un en vivo Pero no ahorita Luego lo compramos Oh my god Mira Salado OMG Oh my god Miren esto Cuando fui para Hong Kong Con mi mamá Era mi favorito Demasiado bueno Ajá El de mi mamá también Y es piel de De pescado Sí Bueno vamos a ver Que vamos a agarrar De aquí Vamos a agarrar De aquí a lo que poco Bien chicos Los chinos toman muchas 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 sopas Y creo que por eso Ellos son muy Como saludables Y mi mamá siempre que viene Me hace sopita Entonces estamos viendo Este de puras hierbas Y este precisamente Tiene lo que ella me ve Me está comprando Las dos cosas Que me está comprando Estoy chicos en el teléfono Porque necesito Necesito hacer una cita Para Radiografía Para que me chequen Las tiroides Ya nos vamos chicos Vamos a ir a Walmart Vamos a buscar mi medicina Que me la tengo que tomar ahorita A Walmart vamos Porque necesito Comprarme la cosa Para Medirme la presión Para medirme la presión Y necesito Comprar Para lavar los platos Porque ya saben Que no lo he comprado Así que vamos para allá Ahorra Mismo De nuevo por acá A buscar mi medicina Ya llegamos a la casa chicos Y ahorita me voy a sentar A explicarles un poquito De todo Ok Y miren lo que nos vamos a comer Esto es un postre Japonés Que son crepas baby ¿En serio? Y parece que es una crepa Miren Tienen varios Oh es crepa Es como un molde Así que lo vamos a probar Es de manco Ok chicos Me voy a sentar aquí A hablar con ustedes De lo que está pasando Seguramente van a estar Especulando mucho Acerca de esto Y esto Y lo otro Miren Voy a empezar diciendo Yo sé que probablemente Muchas personas me dicen Ay Carol Estás demasiado flaca Deberías ir al doctor Sé que seguramente Me lo están diciendo Porque se preocupan por mí Pero eso sí chicos Algo que no voy a aceptar Obviamente Es cuando esas personas Me están insultando Diciéndome que estoy flaca Por esto Que estoy flaca Por lo otro Bla 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 También voy a empezar diciendo No me molesta como estoy Porque ustedes Le pueden preguntar A mi prima Kendra Le pueden preguntar A mi mamá Le pueden preguntar A todo el mundo Y no me veo Como muchas personas Están hablando por acá Que es por eso Que yo me molesto Y es por eso Que yo respondo Porque de repente Si yo sufriera De todas esas enfermedades Alimenticias Que muchas personas Están aquí Diciéndome Que para mí Es una falta de respeto No solamente Porque me lo digan a mí Sino para muchas personas Que de verdad Pasan por eso De esos problemas alimenticios Esas son cosas muy fuertes Enfermedades muy fuertes Y es por eso Y es por eso Que me molesto Primero me molesto Porque me falta el respeto Y segundo No acepto Que estén hablando Así a pesar De que yo no sufre De ningún problema alimenticio Y la cosa es que Yo me siento bien Como estoy No me siento Extremadamente flaca Así como me dicen muchos Yo toda la vida He sido flaca Empecé a entrenar Me puse chévere Pero de un momento A otro Y no estaba pensando Lo que estoy pensando Pero yo me siento bien ¿Qué pasa? ¿Por qué decidí ir al doctor? No por mí Por mi físico Porque mucha gente Me está diciendo Que parezco una desnutrida Etcétera, etcétera No Decidí ir primero Porque llevo mucho tiempo Sin ir Y segundo Porque sí sentía algo En mí Diferente Sentía mucha fatiga O sea No quería hacer nada Sí me sentía así Muchísimo Muchísimo Cuando ustedes saben Que yo soy una persona Súper hiperactiva No solamente eso También porque De repente De la noche a la mañana Me sentí sin fuerza Y seguramente Aquí van a ver Muchos diciendo Claro Si estás tan flaca Etcétera, etcétera En realidad No En realidad Es por el problema Por el que estoy pasando Que yo pensé Por alguna razón Que yo tenía anemia Pero entonces Llegué hoy A decirle a la doctora Que por cierto Una doctora excelente Que por cierto Le voy a dejar Una reseña espectacular Llegué a decir Ah no Yo creo que yo tengo anemia O pienso que tengo tiroides Lo más que la doctora dijo No es que tuviera anemia Sino que es que puede Que tenga tiroides Entonces ella me chequeó aquí Y dice Se siente como Algo así como Como raro acá Como inflamado acá ¿Qué pasa? Hay dos tipos de tiroides El tiroides No les puedo decir El nombre específico Tendré que leerlo Bueno La cosa es que Hay uno que se llama Hipotiroidismo Que ese es el más común Que no es el que tengo yo Yo tengo el que se llama Hipertiroidismo Pero la cosa es que Hay un tipo de tiroides Que es el que te hace Aumentar de peso Y ahí está El otro tipo de tiroides Es que te hace Bajar de peso Quiero nuevamente Aclarar acá Porque yo sé Que hay mucha gente Especulando Porque estoy tan flaca Etcétera Yo como Y mi problema Es que No engordo No engordo Y es que Precisamente En estos últimos videos Les he dicho Quiero tratar Quiero contar mis calorías Para comer toda mi comida A lo mejor Como no lo estoy contando Entonces a veces como esto Y a veces como lo atorpeo No estoy comiendo Lo suficiente Puede ser Y no Esa no era la razón Entonces esa es la razón De por qué Puede que me mantenga así Y puede que coma Y coma Y coma Y no pueda aumentar de peso Entonces Eso es lo que la doctora piensa Por supuesto mañana Me voy a parar súper temprano Tengo la cita a las 8 y media Para hacerme exámenes de sangre Porque sin hacerse Exámenes de sangre Pues no sabemos Con exactitud Pero obviamente Con ella chequear aquí Que si se siente Pues obviamente Ella cree que es eso Que cómo me dio O cómo surge eso Normalmente la doctora dice Que eso puede ser más hereditario Y yo sí Por la parte de la familia De mi mamá Hay varias personas Que sufren de tiroides Entonces eso puede ser La causa de esto Otra cosa que tengo Que quiero comentarles acá Que mi corazón me palpitaba Demasiado Pero demasiado Yo juraba Que era porque yo tenía ansiedad Por todos mis problemas Con Facebook Eso me puede causar ansiedad Porque es como La impotencia De no encontrar todavía La respuesta A mi problema Y todo eso Y mi dinero Y esto Cuando voy a poder trabajar Otra vez en Facebook Etcétera Yo juraba que eso era Mi problema Con lo del corazón Que me bombeaba rapidísimo Y cuando me hicieron El examen Resulta que No No es eso chicos Es parte Del tipo de tiroides Que yo tengo Al igual que yo tiemblo demasiado Por eso hay muchas personas Que me dicen Carol ¿Por qué mueves tanto Las cámaras? ¿Por qué? Yo tiemblo muchísimo Y yo juraba Que era la cafeína Yo juraba que era el café Yo digo Ah bueno Eso seguramente es el café Porque Bueno El café tiene cafeína Y no No Sino que también La otra causa Es eso Es el tipo de tiroides Que yo tengo Que a veces sudo Estoy sudando ahorita Pero justamente Me da risa Porque yo le estaba diciendo A mi mamá Le decía ya A Peter Que yo ya no sufro De frío Yo nunca he sufrido así De que Ay dame chaqueta Que tengo demasiado Nunca he sufrido así Pero coño Cuando hacía frío Si sabía que hacía frío Ahorita puede estar frío Y yo no tengo frío Por la razón de que Sudo más de lo normal Y cosa que sí me ha pasado En estos tiempos En el gimnasio Y bueno Lo del corazón Lo normal es que una persona Lo tenga entre 80 a 100 Y mi impulso Cuando ella me lo chequeó Estaba fulminante Estaba en 145 Ahorita lo tengo como en 118 119 Cosa que está un poquito alto Me mandó una medicina Ya me lo tomé Me lo tengo que tomar Hasta que ella vea Los exámenes de sangre Y todo eso Por lo del corazón Y menos mal Me fui a chequear Porque la señora me dijo Que a mí me hubiese podido Dar un infarto Menos mal fui a chequearme Y les digo que yo pensé Que era ansiedad No sé Pero no Eso es parte de De esto que Pues me está pasando Pero bueno Mañana tengo mi examen de sangre Me van a hacer el examen También tengo lo de El ¿Cómo es? La radiación No También tengo lo del radiólogo Que me va a chequear Las tiroides Para ver Qué pasa Entonces ya yo les avisaré Les voy dando update Obviamente tener tiroides Es muy común Es muy normal En muchas personas Pero También hay que controlárselo O sea Hay que chequeárselo Porque obviamente Puedes tener el tipo De tiroides Que es cancerígeno Entonces siempre hay que Estar chequeándose Viéndose Y les digo Yo Todo el tiempo que me chequeaba Siempre todo me salía bien Entonces No sé qué será También quiero agradecer A muchas de esas personas Que Obviamente me dijeron Las cosas De bonita manera Se los agradezco muchísimo Gracias por estar pendiente Y a esto Es lo que me refiero Por supuesto Yo era una persona Que no sabía Que tenía Entonces a eso Me explico A eso es lo que Yo siempre voy chicos Es que No vengan a A decirle a uno Ay te ves como Una desnutrida Ay come Ay porque estás tan flaca Ay no No vengan con ese tipo De comentarios Porque ustedes no saben Por lo que las personas Están pasando Entonces Los invito a que Respeten No solamente a mí Respeten a cualquier persona Ya sea Una persona delgadita Ya sea una persona Regular Ya sea una persona gordita Porque es lo mismo Así como yo sufre De las tiroides O bueno que eso es lo que Queremos De la cura También a esas personitas Que tienen unos kilitos de más Ustedes nunca saben Por lo que está pensando Esa persona Doy gracias De que yo No me acomplejo De cómo me veo No me molesta Cómo me veo Para mí Yo no me veo Flaca Pero bueno chicos Con esto termino Este tema A lo mejor les doy update Obviamente para esas personas Que quieren saber Cómo me va Por supuesto Para esas personas Que están pasando Por supuesto Por lo mismo que yo Pues ahí les estaré contando Miren que largo Tengo el pelo chicos Súper larguísima Ya me lo quiero cortar Eso es lo bueno De uno cortarse El cabello uno mismo Porque yo siento Que como uno mismo Se quiere cuidar El cabello Y todo eso Uno tiene buena mano Entonces se lo corta Miren lo largo Que lo tengo Imagínense Voy a esperar Que me quedesca aquí Y me lo corto otra vez Y me lo dejo De este largo Lo corto otra vez Que me lo corto otra vez